camino del sol está en do los acordes que lleva son do do con séptima do es do mi sol do mayor do mi sol si bemol do dominante o do con séptima re menor re fa la lo hago con séptima re fa la do sol siete sol si re fa 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 la do son todos los acordes que llevo entonces la introducción va así y se repite lo que estoy haciendo es acompañar con la mano izquierda do todo el tiempo hago el acorde do y aquí con la derecha hago do pero que sobresalga la nota do que sea la más aguda y luego vuelvo a hacer do que la nota más aguda sea sol luego hago re menor junto con do y soy el re y luego hago si re perdón re fa sol el acorde de sol pero encima de el acorde de do también puedo hacer el do con novena con el re entonces sería así ya sale el sol amaneció empezó la mañana re menor sol siete y con ella perdón empezó la mañana y con ella sol siete a la escuela voy ya sale el sol dos siete amaneció ya escucho sonar la campana fa late sol siete late el corazón el que vino a caballo re menor que dibuje un zapato el que vino en bicicleta re menor que sol siete que dibuje una trompeta el que vino caminando quien los mismos acordes re menor sol siete que dibuje un aranjo el que vino haciendo dedo que haga un monstruo que no de miedo ya sale el sol este acompañamiento es de reggaeton en realidad es así la rítmica en un compás de cuatro cuartos pam 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 ¡Pum, pum, 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 pum! ... notas ¡Gracias! Este es el ritmo de reggaeton que solamente se hace el acorde con la rítmica de pam 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 o también se puede poner un ritmo de reggaeton en la caja de ritmos y en realidad es a una velocidad bueno yo la hice de 96 es un poquito más rápida pero yo le hice la pista de 96 y no suena reggaeton o sea si suena pam 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 pero no suena tan escandaloso porque es lento entonces ahí va la introducción se repite y este es la introducción ya sale el sol amaneció empezó la mañana y con ella a la escuela voy ya sale el sol amaneció ya escucho sonar la campana late el corazón el que vino a caballo quien que dibuje un zapato el que vino en bicicleta quien que dibuje una trompeta el que vino caminando quien que dibuje un naranjo el que vino haciendo dedo que haga un monstruo que no de miedo ya sale el sol ya sale el sol amaneció empezó la mañana y con ella a la escuela voy ya sale el sol amaneció ya escucho sonar la campana late el corazón que quien quen quien me lo cuente quien pasó por el arroyo quien que eso lo invente quien pasó por algún monte quien el horizonte cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso Cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso Ya sale el sol, amaneció. Bueno, la letra dice, ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella, a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. El que vino a caballo, ¿quién? Que dibuje un zapato. El que vino en bicicleta, ¿quién? Que dibuje una trompeta. El que vino caminando, ¿quién? Que dibuje un naranjo. El que vino haciendo dedo, que haga un monstruo, que no dé miedo. Y se repite el coro, ya sale el sol, amaneció, etc. Luego dice, quien pasó por algún puente, que me lo cuente. Quien pasó por el arroyo, que se lo invente. Quien pasó por algún monte, el horizonte. Cada cual por su camino, bajo este cielo de sol inmenso. Con mis primos mis hermanos para ver a mis amigos. Así termina diciendo. Con mis primos mis hermanos para ver a mis amigos. Con mis primos mis hermanos para ver a mis amigos. Gracias por ver el video.